Lo felicito, doctor, felicito a todo el sector salud, felicito a todas las instituciones que de manera coordinada pudieron articular estrategias en la lucha contra el coronavirus. Todavía recuerdo marzo de 2020 cuando se empezó esta situación complicadísima y que decidimos actuar bajo dos premisas, firmeza y claridad. Y nos pusimos todos al frente de este hecho, de esta circunstancia y tuvimos, hemos tenido momentos muy complicados que se tuvo que cargar con desgastes políticos, sociales, incomprensivos y pudimos afrontar todo el costo de esta pandemia con inversión pública de miles de millones de pesos, con miles de millones de pesos y sin ninguna deuda, sin contratar ninguna deuda, comprando nosotros medicamentos y proveyendo a todo el sector salud de todos los apoyos necesarios. Hoy estamos mejor, hoy estamos luchando todavía contra el coronavirus y lo vamos a seguir haciendo, doctor. Lo abrazo y le reconozco, es una gran persona, un gran poblano. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.